MESA DE ANÁLISIS DE EDUCACIÓN Amigos y amigas de todo el país, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa, Mesa de Análisis de Educación. Los saluda su anfitrión, Roberto Briones Jiménez, para un programa más de nuestra serie de programas que enfocan los temas educativos de más importancia y relevancia en nuestro medio. Usted está en sintonía de 1190M en radio, así como en el canal 42 según HF, la frecuencia de la Universidad Católica o el TV Cable, canal 74. Recuerden que estamos en todo el territorio nacional bajo nuestra propia señal. En el Mundo nos escucha a través de www.ucsg.edu.es y si desean también nos pueden ver por YouTube o por Twitter o Facebook. Hoy tenemos un programa especialísimo, especialísimo por la calidad de las personas que me acompañan para conversar del tema, así como por el tema mismo, que estoy seguro que a todos ustedes, educadores y padres de familia, va a interesarles. Ustedes van a tener la oportunidad, como yo, de conocer mucho más del tema de la enseñanza bilingüe en nuestros colegios y escuelas y en nuestras universidades. Para el efecto, vamos a dialogar con dos expertas que han trabajado muchos años en este tema. En primer lugar, la licenciada Ann Holbert, que es una experta, como repito, en este tema de la introducción al bilingüismo y en temas relacionados. Asimismo, vamos a dialogar con Marisol Gratacos. Ambas, la señora licenciada Ann Holbert, es la directora de EduServe y Marisol Gratacos, es la coordinadora de esta empresa que da excelentes servicios educativos en inglés, como ustedes verán a continuación. Para comenzar este tema tan interesante, los invito a que veamos un video que nos recoge algunos aspectos de introducción al tema. Veamos. Bien, nos encontramos con la licenciada Rebeca Saaf, coordinadora del Centro de Idiomas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con quien vamos a dialogar sobre la importancia de la educación bilingüe y específicamente del idioma inglés en escuelas, colegios y universidades del país. Bueno, buenos días. La educación, lo que es inglés, obviamente es muy importante a nivel, desde los niños hasta los universitarios, porque ahora, obviamente, todo lo que se maneja a nivel mundo, ¿verdad? Todo lo manejamos en inglés. A cualquier parte del mundo que vayamos, así sea la China, al Japón, a Grecia, donde tú vayas, todo el mundo te habla en inglés, debería haber, obviamente, un refuerzo en los colegios, en las escuelas, para motivar a los padres y a los chicos en la enseñanza del idioma inglés. Ahora, ¿cómo usted ve, de lo que conoce a rasgos generales, si la formación del inglés en escuelas y colegios, especialmente, que es la parte formativa, la parte inicial, ¿se la está llevando de buena manera o usted cree que tiene deficiencias? Tiene deficiencias. Tiene muchas deficiencias. Obviamente, si no son los bilingües, tienen bastantes deficiencias. Entonces, sí debería haber un refuerzo y, más que nada, motivación. Yo creo que, a nivel general, la educación está muy desmotivada, muy desmotivada, porque siguen aplicando cosas antiguas y eso desmotiva al chico. O sea, fallas en el sistema de educación y en los profesores el nivel será adecuado. Por eso le estoy diciendo, o sea, están muy desmotivados, a nivel profesores, a nivel estudiantes, ¿sí? Entonces, se maneja de una manera, o sea, siguen aplicando el método antiguo de seguir mandando excesivos deberes, ¿verdad?, para la casa y eso desmotiva al chico, porque si ya estás ocho horas en una institución, ¿verdad?, y de repente vas a tu casa y te cargan con más tareas, ven, obviamente, ya el inglés, como aquí en la universidad, ya lo ven como algo así, como que, ¡ay, qué pereza! Vamos a coger inglés. Entonces, sí creo yo que deberían de motivar al estudiante para incentivarlos, más que nada, para el inglés y para todas las otras materias, igual. Vamos a seguir dialogando con la licenciada Rebeca Sáfra, en el siguiente bloque. Ya volvemos. Ok. Pues sí, estimados amigos, hemos escuchado la entrevista y realmente, mi querida Anne, ¿es en inglés el idioma universal? Yo creo que sí, es el idioma universal. Mira lo que dice la señora, la directora de la Escuela de Idiomas de la Católica, ¿no? Hay mucha desmotivación. ¿Qué opinas tú? Yo estoy 100% de acuerdo con ella. Eso viene de la metodología de los profesores, porque siguen, como decía la licenciada, siguen con la misma metodología de antes, que puede ser a través de la traducción, a través de la memorización, mandar demasiados deberes, y eso sí desmotiva a los alumnos. Bueno, estamos viviendo, Anne, un momento histórico en el que el inglés es el idioma universal, coincido contigo, tanto así que se dice que el país donde más gente aprende inglés es China, claro, porque hay más chinos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero aquí en el Ecuador también, tú has sido directora académica de algunos colegios de los mejores de Guayaquil y de una universidad. Así es. ¿Cómo ve la gente aquí en Guayaquil el aprendizaje del inglés? ¿Los chicos realmente ven la importancia que tiene para el futuro? No creo que ven la importancia. Hasta yo he tenido la experiencia en mi primer trabajo de una niña de siete años que me dice que yo vivo aquí en Ecuador y yo no necesito el inglés. Siete años me dijo eso. Igual me pasó en un colegio. Un chico de 17 años me dijo lo mismo, y él era excelente en inglés. Ellos no ven la razón por la cual que tiene que aprender inglés. Bueno, si uno viaja a otros países, sí es cierto lo que decía en el lado, todo se maneja en inglés. De hecho, en Arabia hablan árabe e inglés, en China, chino e inglés. Pero hay todavía desconocimiento que genera desmotivación para el aprendizaje. Pero también hay otra línea, Ann, la gente que está interesada en hablar inglés, ¿verdad? Eso es la diferencia, eso es la clave. Tiene que tener el interés por aprender el idioma, una razón por la cual tiene que aprender. Y a mí siempre me ha preocupado una cosa. He escuchado gente que dice que los niños no deben enseñarse el inglés desde pequeños porque se van a confundir con su idioma materno. ¿Cómo es eso? No, no, para nada. Los más pequeños que son, es más fácil para ellos adquirir un idioma, dos idiomas, tres idiomas, simultáneamente. Tú tienes la experiencia de ser mamá. Sí, sí. Y también maestra. Yo he vivido en la República Dominicana y ahí cuando fuimos mi hijo no estaba hablando todavía. Entonces él y mi hija que nació dos años después adquirieron el español simultáneamente con el inglés porque yo le mantenía el inglés con ellos como madre y las demás personas el español. Y no tuvieron ningún problema. Ningún problema. Ni mis nietos tampoco. Ni tus nietos tampoco. Marisol, tú has trabajado también como coordinadora de inglés en una importante institución, José Domingo Santisteban. Sí, sí. Luego pues conjuntamente formaste parte de esta empresa EduServe, que es de servicios educativos en inglés. ¿Cuál es tu experiencia con los niños y jóvenes? ¿La gente se da cuenta, los padres se dan cuenta de la importancia que tiene que su hijo habla inglés? De hecho son muy pocos los padres en los que en realidad uno puede decir que se preocupan por que sus hijos aprendan como corresponde. Ellos ven más el inglés como una asignatura que se debe cubrir en el colegio y punto. Pero no le dan el interés que debiera. Mira que la reforma curricular ecuatoriana, la que se viene, nos plantea cinco horas de inglés en el bachillerato. ¿Será suficiente cinco horas de inglés en el bachillerato? No, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Porque siempre se aprende. Sí. Mientras más jóvenes son los chicos que están en clase, más horas deberían tener expuestos al idioma. Porque hay que, Anne y yo somos de la idea de que nosotros enseñamos adquiriendo el idioma, no enseñándolo a través de una pizarra o un libro. Bien. Anne, ustedes formaron EduServe. Sí. ¿Nos puedes explicar qué es EduServe? ¿Cómo nació y qué tipo de servicios brinda para entender lo que estás haciendo? Ya. Desde hace mucho yo he tenido un sueño de formar una empresa que puede ayudar a las demás personas en los servicios educativos. Como que la idea viene de unas empresas que hay en los Estados Unidos. Y yo sé que aquí en Ecuador realmente no existen esas empresas. Entonces, junto con Marisol, porque hemos estado trabajando juntos más de seis años, tuvimos el mismo sueño. Entonces, formamos las empresas, ofrecemos lo que son los servicios de tutoría en inglés, nivelación en inglés, capacitación docente para mejorar la metodología en los profesores aquí en todo el país. Porque no estamos trabajando solamente en White Hill, estamos en otras partes también. Yo he sabido de tu éxito, del éxito de ustedes, por ejemplo, en la provincia del Oro. Allá tienen algunos colegios que han asesorado. Sí. Te ha ido muy bien. Sí. Ahora mismo tenemos cuatro colegios en el Oro y estamos por negociar otro. ¿Cómo encuentras tú a los colegios? En general te llaman porque hay preocupación. Quieren entrar en el bilingüismo, pero no saben cómo, ¿verdad? Y tú las ayudas. Esa es una parte. Realmente, no. Bueno, voy a ser honesta. A ver. Pasamos buscando colegios por internet. Ya. Y Marisol se encarga de llamar a las autoridades y ella da como un overview de nuestros servicios por teléfono para sacar una cita. Cuando ya tenemos la cita, nos vayamos a visitar. Yo tengo una presentación PowerPoint que entre más detalles sobre el servicio. Y nos vamos y reunimos con ellos hablando y preguntando sus necesidades. Porque eso es, enfocamos en las necesidades y la realidad de cada institución. No es que entramos con un programa, cookie cutter, por decir, el mismo para todo el mundo. No. Nos sentamos y conversamos. Y de ahí hacemos un plan de acción para cada institución. Ah, o sea que ustedes se basan en la realidad y la necesidad de cada institución. Sí, así es. Ahora, habrán instituciones que quieran ser bilingües totalmente con el inglés. Y tal vez habrán otras que quieran niveles medianamente altos. Sí, de seguir con su programa actual. O seguir con su programa actual. Debe haber de todo. Sin embargo, como educador, yo soñaría con una institución bilingüe. Yo también creo así. Pero hay algunos colegios que, por razones económicas, no quieren ir por ese camino todavía. Totalmente de acuerdo. Entonces, ya entramos y ofrecemos nuestras ayudas en lo que tienen para mejorarlo y potenciarlo. Ah, muchos profesores en el Ecuador enseñan inglés, pero no hablan inglés. Te ha tocado ver mucho, ¿verdad? Sí, bastante. Otros dominan excelentemente bien la gramática inglesa, pero no hablan inglés. Y hay otros que hablan inglés, pero no dominan la pedagogía o la metodología. Te has encontrado con todos esos casos. Sí, como directora del área, me han pasado muchos profesores así por mi oficina. Pero los niños, los niños y los jóvenes, no sé cuál es tu impresión, pero a mí me parece que es más fácil trabajar con ellos ya cuando se enamoran de la necesidad del inglés. ¿Verdad? De los niños, sí. De los niños. Sí, no. Uno como profesor, parte de la metodología es motivar a sus alumnos. Así es. Y parte de eso es darle la razón por la cual tiene que aprender inglés. Dime algo, ¿qué estrategias usas? Por ejemplo, tratándose de textos, los textos que recomiendas son textos evidentemente extranjeros, o ¿cómo usas? ¿Qué tipo de textos usas para estos colegios? Bueno, nosotros, como yo siempre digo, no vendemos los libros, pero sí, recomendamos algunos libros basados en nuestra experiencia. También usas la web, usas el internet. Sí, sí, recomendamos usar el web, toda la tecnología que pueden aplicar, como ustedes estaban hablando anteriormente de los iPods, ahora están hasta introduciendo el uso de los cell phones y los mensajes. Entonces, cualquier cosa que llama la atención de los alumnos puede motivarlos a seguir con su trabajo. También trabajo en grupo, porque ellos pueden armar una presentación, por decir, o si le dan un problema, tiene que buscar las soluciones del problema. Ya. Cosas así, son muy buenas estrategias, sí, para motivar a los alumnos. Bueno, vamos a seguir con las estrategias, Marisol. Y otra de las estrategias que se usan mucho, al menos en el Ecuador, han sido muy usadas, es el tema de los laboratorios de inglés. ¿Qué tan útil es el uso de esos laboratorios? Particularmente, lo respeto muchísimo, pero no estoy de acuerdo. No como se ha venido usando aquí. No, porque generalmente lo que se ve es a un estudiante sentado frente a un computador con audífono, sin tener interrelación real y verdadera con otro estudiante, utilizando la voz. Trabaja con una máquina. Trabaja con algo de eso también, ¿verdad? Sí, yo, exactamente. Es muy de moda instalar un laboratorio de inglés aquí. Pero como dice Marisol, lo que producimos son loros, porque ellos están sentados ahí con los audífonos y solamente hablan un micrófono. Para adquirir un idioma necesita la cara a cara, face to face, interacción social para conversar. Y si uno está sentado en un cubículo así, aislado, eso no pasa. Entonces, si uno habla de laboratorio de inglés, sería interactivo con computadora, con los programas que hay para interactuar. Y con las iPads ya dejaríamos, inclusive, de usar los laboratorios como se consideran hasta ahora, porque con las iPads el estudiante podría tranquilamente trabajar desde su escritorio con su profesora e interactuar. Miren, amigos, lo importante que es que en la educación no solo exista la tecnología, sino también la interacción constante entre seres humanos, que Ann Holbert dice face to face, y que realmente es lo que enriquece un proceso educativo, la interacción, y también en el inglés. Entonces, con este tema tan interesante, vamos a volver en unos minutos. No se vayan, aquí estamos, su programa, Mesa de Análisis de Educación. Ya volvemos. No se vayan, aquí estamos, su programa, Mesa de Educación.